Bienvenidos a Primeros Auxilios Emocionales. Hoy vamos a hablar de algo que yo le llamo trampas mentales, que nos generan un montón de síntomas y no nos damos cuenta. De la primera trampa que vamos a hablar es de los podrías. De qué hubiera pasado si yo hubiera hecho, uy, si yo podría haber dicho tal cosa, podría haber hecho otra, si hubiera. ¿Por qué es una trampa mental? Porque te ancla en el pasado. Te lleva a un lugar que es una cárcel porque no podés salir. Ya pasó, no podés cambiar, lo que no hiciste no lo hiciste. Pero pensar constantemente, uy, si yo hubiera dicho tal cosa y la mente funciona con una rumiación donde hace una cadena de todo lo que hubiera pasado, como si hubiéramos sabido que si yo hubiera dicho tal cosa, hubiera pasado tal otra, tal otra, tal otra. No sabías lo que iba a pasar y hoy tampoco sabés. Si vos hubieras dicho o hecho algo diferente a aquello que pensás, no sabés qué hubiera pasado. ¿Por qué? Porque no tenés la bola de cristal. Porque no todo lo controla la mente y no todo en psicología y en tu interior y en la vida es dos más dos. No lo hiciste, ya está. Soltalo. Esa trampa te genera melancolía, te genera nostalgia y te genera la ansiedad de pensar que quizás tu vida hubiera sido distinta si vos hubieras hecho esa acción distinta. No podés salir de ahí. No te quedes ahí. Si vos todo el tiempo estás hubiera, 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 no vas a salir. Entonces, pegué el salto al presente. Ya está. Lo que pasó, pasó. Es, ¿qué vas a hacer de acá para adelante? ¿Con qué te vas a conectar? ¿Qué vas a hacer distinto? Para que en el futuro sí te sucedan cosas distintas. Pero es de ahora. De ahora para adelante. El pasado ya pasó. Ese es un consejo que te damos desde primeros auxilios emocionales porque queremos ayudarte en tu vida y en tu salud mental. Nos vemos la próxima.